Importante la extensión de ese báfroco, ojalá lo ideal sería que hubiera rotondas, quizás como merece una ruta nacional. Claramente no están los espacios para una rotonda y sí es necesario, por eso le he pedido hace bastante tiempo vialidad. Me han dicho que por reglamento no se puede, pero bueno, vemos que en muchas localidades es la solución que encuentran y la verdad que estamos pensando en salvar vidas. ¿Cuáles crees que son los puntos críticos? Bueno, son las tres salidas más importantes que tiene la ciudad, que es la de la Toschi, la salida tradicional que le llamamos el Automóvil Club, la Lisandro Latorre y la Mariano Moreno sobre ruta 151, son las tres. Tiene más salidas Cipolletti, pero por lo menos tener tres puntos seguros para poder ingresar a la ruta o cruzar la ruta o bajar de la ruta, que hoy son maniobras realmente de mucho riesgo. ¿El municipio cipolleño está realizando tareas de mantenimiento en ambas rutas? Estamos por comenzar en un convenio con vialidad que ya dio por finalizado el convenio con una empresa privada que era CB1 y que nos han de alguna manera ofrecido para hacer alguna de las tareas. No podemos hacer integral, porque no estamos preparados para todo, pero sí, por ejemplo, el mantenimiento de un bravo público, el mantenimiento de espacios verdes y también el mantenimiento de banquinas que lo podemos llegar a realizar. Hay otros tipos de trabajos en la ruta, como es la reparación de la ruta o la señal ética, para lo cual el municipio así ya no puede hacer. Pero bueno, estamos en esto, en un proceso de armar un convenio, porque el que tenía vialidad era integral y nosotros no podíamos hacernos cargo de todo, y una vez finalizado comenzaremos con estos mantenimientos. Gracias. Gracias. Gracias.